Mande mi Cadillac al mecánico hace días, hace tanto tiempo que en verdad lo merecía y como necesito tanto el carro lo lleve a revisar, quiero reparar mi Cadillac En estas circunstancias el patrón me sugirió, estarme aquel chacarro que en el fondo apareció y cuando el Cadillac reparaban yo sabía que el perón, esa cafetera era un perón La red era ovalada, el arranque era de mano, el freno enfrenaba un poco retrasado y en vano como un loco atacado de Zambito, sí señor ¡Ay hombre! Monté mi cacharrita a una gran velocidad, de 10 millas por hora recorrí por la ciudad y cuando yo paré una morena a mi lado se encontró, la chica se aprendió de mi perón Y muchas otras chicas que encontré por el camino, estaban encantadas de montar en mi carrito conforme pasa el tiempo yo me estoy encariñando más y más Este cacharrito me gustó El Cadillac ya está listo en el taller, lavado, preparado y pintado de verdad Pero mi corazón a la hora de cambiar me palpitó Esto es Simba 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 Max Simba 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 Insane Simba Simba